Muchas personas no prosperan financieramente, no se atreven a desarrollar su máximo potencial, no se atreven a ser verdaderamente ricas, sencillamente porque carecen de motivaciones lo suficientemente fuertes, sencillamente porque carecen de razones lo suficientemente poderosas que los empuje a lograr metas superiores, que los empuje a ser mejores seres humanos, mejores profesionales, mejores emprendedores, las personas no suben sus estándares sencillamente porque carecen de este tipo de razones, a continuación te explicaré cuáles son desde mi punto de vista cuáles son mis razones personales que me llevaron a lograr tener una vida mejor, que me llevaron a prosperar financieramente, que me llevaron a convertirme en una persona rica, que me empujaron a buscar mi propia libertad financiera, de manera muy concreta te diré cuáles fueron esas razones y comenzaré por lo siguiente, yo odio lavar los platos, yo odio detesto fregar el piso, yo odio barrer mi casa, odio hacer la limpieza, yo detesto, no me gusta arreglar las cosas cuando por ejemplo algo se daña en mi casa y puede ser algo que tiene que ver con la electricidad, puede ser algo de fontanería, puede ser cualquier cosa, no me gusta reparar, yo no soy manitas, no me gusta, odio detesto las labores manuales, desde muy joven yo entendí que odiaba las labores manuales y de una manera o de otra entendí que si yo odiaba las labores manuales nunca podría prosperar, nunca podría tener la vida que yo quiero tener por el siguiente motivo, por ejemplo, nunca podría ser feliz, nunca podría ser productivo y nunca podría ser próspero, dedicándome a labores de limpieza, dedicándome a trabajar en una fábrica, dedicándome a labores mecánicas repetitivas y manuales en una oficina, dedicándome a la jardinería, dedicándome a la fontanería, dedicándome a labores que tienen que ver con reparaciones eléctricas, dedicándome por ejemplo a labores que tienen que ver con reparar autos, con reparar máquinas, labores que son manitas, labores que son manuales, nunca podría prosperar por dos motivos, el primero de ellos porque son labores que de hecho son muy mal pagadas, son las labores que son peor remuneradas, pero segundo porque las odiaba y como las odiaba nunca podría sobresalir en ellas y como nunca podría sobresalir haciendo esas labores, nunca podría ser ascendido, nunca podría ser extraordinario, nunca podría realizar un buen trabajo, yo eso lo entendí desde muy joven y por esto desde muy joven entendí que tendría que buscar la forma de conseguir el dinero para que otras personas hiciesen esas labores, pero por favor no me malinterpretes, no es que yo carezca de humildad, no es que yo tenga un ego demasiado elevado, no es que yo me crea superior a los demás o superior a cualquier otra persona, es simplemente que yo odio realizar labores manuales, no me gusta, odio estar sucio, odio estar mal presentado, odio sudar, odio hacer labores repetitivas, detesto realizar labores que no impliquen pensar, detesto, odio no me satisface realizar labores que no requieren que yo utilice mi imaginación, detesto, odio no me satisface realizar labores que no me permitan desarrollar mis talentos, que no me permitan sentir que estoy avanzando, que no me permitan sentir que estoy creciendo, que no me permitan sentir que estoy pensando, que no me permitan sentir que estoy construyendo, que no me permitan sentir que estoy prosperando, odio detesto realizar cualquier tipo de labor que me impida sentirme próspero, que me impida sentirme creativo, que me impida sentir que estoy creciendo eso lo odio y eso lo detesto y como eso lo entendí desde muy joven también entendí que tendría que conseguir el dinero suficiente que tendría que aprender a ganar dinero para pagarle a otras personas y que esas personas hiciesen lo que yo odio hacer a ellas nadie les está obligando simplemente ellas ya lo hacen para otras personas y ahora yo tendría que aprender a ganar dinero para pagarles a otros para que hagan lo que yo odio hacer y lo cual no me satisface y no me podría hacer feliz entonces te voy a poner un sencillo ejemplo para que entiendas el verdadero mensaje que te intento transmitir yo vivo en una casa una casa muy grande que tiene también un jardín que es grande un jardín que tiene césped un césped que hay que cuidar que hay que abonar que hay que cortar al cual hay que quitarles las malezas es la primera vez que vivimos en una casa con un bello jardín cuando recién nos mudamos a esta casa decidimos que no íbamos a pagar jardineros simplemente nos queríamos ahorrar ese dinero y lo que hicimos fue comprar herramientas para que yo mismo cortase el césped para que lo mantuviese bonito estético para cortar los bordes para quitar la maleza etcétera yo mismo comencé a realizar esa labor me tardaba dos horas de mi tiempo realizando esa labor y entendí lo que era lógico odiaba realizar esa labor yo me decía a mí mismo me estoy gastando dos horas cortando un césped cortando los bordes echándole abono quitando las malezas dos horas que podría utilizar buscando oportunidades de inversión dos horas que podría utilizar buscando pisos para comprar dos horas que podría utilizar buscando negocios dos horas que podría utilizar grabando vídeos hablando cosas de las que me agrada hablar que me hacen feliz cuando las explico dos horas que podría utilizar de manera muy productiva de manera estratégica me estaba gastando dos horas haciendo cosas que odiaba cosas que detestaba que comenzó a pasar pues sencillamente que yo no volvía a cortar el césped yo no volvía a cortar los bordes yo no volvía a quitar la maleza por lo tanto el jardín se comenzó a poner feo se comenzó a desorganizar perdió todo su encanto perdió su estética entonces hice lo que era lógico desde el principio pagarle a un jardinero a alguien que probablemente quiere lo que hace ama lo que hace y que además lo hace muy bien le comencé a pagar un jardinero 30 euros mensuales para hacer algo que yo odio 30 euros mensuales para cortar cuatro veces al mes para gastarse dos horas o incluso menos porque esa persona es mucho más productiva que yo es mucho mejor que yo haciendo eso gastándose dos horas o menos tiempo cortando mi césped cortando cuatro veces al mes mi jardín 30 euros mensuales para que haga algo que yo detesto algo que yo odio y que además no se me da nada bien son dos horas que yo utilizo buscando oportunidades de inversión dos horas que yo utilizo buscando oportunidades para comprar activos inmobiliarios dos horas que yo utilizo para buscar oportunidades de negocios dos horas que yo utilizo para grabar vídeos hablando acerca de cosas que a mí me han ocurrido y grabar estos vídeos es algo que me hace feliz dos horas que me hacen muy productivo la productividad se transforma en dinero el dinero se transforma muy probablemente en crecimiento en expansión en calidad de vida observen que cuando dejamos de hacer algo que odiamos y lo reemplazamos por hacer algo que amamos algo en lo que somos productivos nosotros nos encargamos de expandir nuestra vida y nos encargamos por supuesto en ser personas mucho más prósperas financieramente en que se gastan su fin de semana la mayoría de personas pobres la mayoría de personas que carecen de educación financiera la mayoría de personas pobres se gastan el sábado y el domingo haciendo limpieza fregando el piso barriendo lavando platos planchando ropa lavando la ropa organizando la ropa etcétera se gastan el día sábado y el día domingo haciendo cosas que probablemente odian hacer haciendo cosas que probablemente los hace improductivos haciendo cosas gastándose un tiempo que podrían gastarse aprendiendo algo que los convierte en seres humanos más productivos más inteligentes emocionalmente más inteligentes financieramente la gente puede pasarse un fin de semana completo o incluso un puente completo lavando ropa fregando pisos barriendo lavando platos haciendo limpieza etcétera y muy seguramente durante todo ese fin de semana no se leerán ni un solo libro durante ese fin de semana no aprenderán nada nuevo durante ese fin de semana no estudiarán algo que les haga crecer el cerebro algo que les ayude a desarrollar habilidades para los negocios algo que les ayude a desarrollar habilidades de liderazgo algo que les permita aumentar su inteligencia financiera algo que les permita aumentar su inteligencia emocional se dedican a hacer cosas manuales y que probablemente odian hacer y al mismo tiempo no hacen cosas que les permitirá crecer cosas que les permitirá prosperar financieramente como no prosperan financieramente toda la vida se la pasarán haciendo las labores manuales porque nunca tendrán dinero para pagarles a otros para que las hagan yo le pago un jardinero para que tenga bien el jardín yo le pago a una chica de la limpieza para que mantenga limpia la casa yo le pago a otras personas para que hagan lo que yo detesto hacer si yo no me hubiese comprometido con eso yo seguiría haciendo cosas que detesto pero al mismo tiempo no sería rico no sería próspero no hubiese aprendido lo que necesitaba aprender no sería inteligente financieramente y no sería inteligente emocionalmente pero incluso esto no tiene únicamente que ver con que odie realizar labores manuales esto también tiene que ver con que yo odio que me den órdenes odio cumplir horarios odio trabajar para el sistema de otro odio hacer lo que otro me dice que tengo que hacer odio creer en lo que otro me dice que tengo que creer yo odio recibir órdenes odio hacer todo lo que hacen los empleados y les voy a contar el siguiente caso algo que me ocurrió cuando yo aún era corredor de bolsa en alguna ocasión estaba visitando un cliente un cliente que era un empleado pero era un empleado bien remunerado era un ejecutivo un director de área un gerente de área tenía una muy buena posición en la empresa tenía que liderar un grupo bastante grande era alguien importante dentro de la empresa y era alguien que ganaba buen dinero dentro de la empresa en aquel momento yo estaba en una reunión con él intentándolo convencer de las ventajas de comenzar a invertir en bolsa de comenzar a aprender cómo invertir cómo construir criterio cómo aprender la manera de crecer el capital cómo a través de la bolsa era posible lograr la libertad financiera durante la reunión él me decía que él no tenía tiempo que su tiempo era muy valioso que él era una persona muy ocupada que no tenía tiempo para esas cosas que él ya tenía un fondo de pensiones privado que ya tenía otros fondos de inversión pero que él no tenía tiempo no le interesaba aprender a invertir y realmente no creía en el tema de la libertad financiera en algún punto de la reunión el jefe de esta persona entró en la oficina me miró a mí e inmediatamente lo miró a él y lo gritó le comenzó a reclamar los resultados del último trimestre el no cumplimiento de metas lo trató excesivamente mal sobre todo teniendo en cuenta que esa persona estaba delante de un desconocido sobre todo teniendo en cuenta que no estaban solos lo gritó lo maltrató lo humilló etcétera en ese momento yo le dije federico tú tienes razón tú no tienes tiempo realmente yo veo que estás muy feliz en tu trabajo yo creo que esto de la bolsa tú no lo necesitas yo creo que no debes cambiar lo que ahora tienes por nada del mundo y yo me retiro porque ahora tengo otra visita que hacer él no me dijo nada él se quedó callado realmente él estaba muy apenado por lo que acababa de ocurrir cuando salí de esa oficina me fui completamente convencido de aquello en lo que yo creía yo nunca quería volver a recibir órdenes yo no quería que alguien me volviera a mandar yo no quería dar la oportunidad de que alguien me pudiese humillar de que alguien me pudiese maltratar de que alguien pudiese dirigir la dirección en la cual yo debía vivir mi vida de que alguien me pudiese decir en lo que yo debía creer en lo que yo debía hacer en las cosas en las cuales yo debía rendir en las cosas en las cuales yo debía gastar mi tiempo yo salí totalmente convencido de aquellas cosas en las que ya creía pero sobre las cuales ahora tenía una firme convicción no era simplemente que yo voy a hacer las labores manuales sino que simplemente no querer ser humillado no querer agachar la cabeza no querer recibir órdenes no querer estar bajo el yugo de nadie no querer trabajar en el sistema de nadie era eso lo que verdaderamente me impulsaba a tomar el control de mi vida y tomar el control de mi vida pasaba por ser libre financieramente y ser libre financieramente obligatoriamente pasaba por querer ser rico pasaba por querer tener una gran fortuna pasaba por querer consolidar mi capital pasaba por tener ahorros por tener inversiones por tener activos esto era lo que verdaderamente me empujaba y lo que aún me empuja en alguna ocasión yo dije lo siguiente cuando vivía en colombia yo ganaba más dinero que el 85 por ciento de los colombianos esto se puede calcular muy fácilmente conociendo el ingreso per cápita de cualquier país conociendo el ingreso per cápita de colombia yo sabía que ganaba más dinero que el 85 o que el 90 por ciento de los colombianos durante un año o durante cualquier mes del año ahora que vivo en españa conociendo el ingreso per cápita de españa yo entiendo claramente que gano más dinero durante un año que el 85 o el 90 por ciento de los españoles qué quiere decir esto que yo estoy en la parte superior del gráfico que muy poca gente me puede gritar muy poca gente me puede dar órdenes muy poca gente puede ponerme restricciones muy poca gente me puede limitar muy poca gente por no decir nadie puede decirme lo que yo tengo que hacer cuánto tiempo puedo irme de vacaciones cuánto tiempo puedo dedicar a mi familia cuánto tiempo puedo dedicar a las personas que verdaderamente amo y lo puedo hacer estoy en la parte superior del gráfico otras personas hacen lo que yo odio ninguna otra persona me puede dar órdenes estoy en una situación ideal esto es lo que todos debemos buscar los pobres se dedican a hacer cosas que odian mientras los ricos se vuelven ricos haciendo cosas que aman los pobres se vuelven cada vez más pobres haciendo lo que odian y repitiéndolo y volviéndolo a hacer llegan a su casa y siguen haciendo cosas que detestan cosas que no se les retribuye cosas que no les permiten crecer cosas que no les permiten aprender cosas que no les permiten expandirse cosas que no les permiten convertirse en mejores seres humanos en mejores emprendedores o en mejores profesionales los pobres se vuelven cada vez más pobres haciendo cosas que odian y repitiéndolas por el contrario los ricos o las personas que tienen mentalidad de abundancia mentalidad de riqueza únicamente se dedican a volverse cada vez más ricos haciendo cosas que aman cosas que se les dan muy bien y cosas en las que son muy productivos que les permiten expandirse que les permiten crecer y que les permiten convertirse en personas muy rentables yo quise volverme rico primero porque odio las labores manuales y eso me hacía descartar el 90% de los empleos disponibles empleos en fábricas empleos en oficinas empleos de jardinería empleos en fontanería empleos manuales empleos en cocinas empleos en electricidad etcétera pero también decidí volverme rico decidí volverme financieramente libre porque no me gusta que me griten no me gusta que me humillen no me gustan que me digan lo que tengo que hacer lo detesto me hace hervir la sangre me vuelvo un monstruo yo eso no lo puedo soportar no me gusta que me griten no me gusta que me den órdenes no me gusta que me digan lo que tengo que hacer no me gusta cumplir horarios no me gusta que otro me diga cuánto me merezco ganar no me gusta agachar la cabeza perdón pero no me gusta como no me gusta entendí claramente que debía ser próspero financieramente primero para que otras personas hagan lo que yo detesto hacer y segundo para estar en la parte superior del gráfico donde el 90% de la gente por no decir que prácticamente nadie me puede dar órdenes me puede humillar me puede gritar me puede dirigir la vida o puede decirme cómo debo gastar mi tiempo si tú crees que tu tiempo es muy valioso y que por eso no tienes que aprender nada no tienes que crecer no tienes que expandirte simplemente piensa en lo siguiente cuánto dinero te ganas cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria cuántos activos posees cuál es tu patrimonio acuérdate de la última vez que te gritaron acuérdate cuánta gente está por arriba de ti que te puede gritar que te puede humillar que te puede dar órdenes cuánta gente está por encima de ti que puede dirigir tu vida cuánta gente está por encima de ti que te puede decir lo que tienes que hacer en lo que tienes que creer lo que tienes que aprender cómo te debes comportar únicamente el 10% de la población si yo lo permito únicamente el 10% de la población me podría dar órdenes o me podría decir lo que yo tengo que hacer el 90% que está por debajo de mi ingreso no lo puede hacer para la mayoría de las personas esto no es así casi todo el mundo les puede dar órdenes casi todo el mundo los puede humillar casi todo el mundo les puede decir lo que tienen que hacer casi todo el mundo les dice en qué tienen que creer cómo se tienen que comportar cuando tienen que sonreír qué es lo que tienen que hacer por dónde deben caminar cómo deben actuar qué deben estudiar en qué se deben capacitar para el 90% de las personas esta es la realidad y es la realidad simplemente porque ellos lo decidieron simplemente porque deciden cambiar hacer algo que aman y en lo cual pueden ser muy productivos que además disfrutan y que los puede convertir en seres humanos muy rentables deciden cambiar eso que es bueno para sus vidas por hacer algo repetitivo algo que odian algo que los hacen productivos y algo que por supuesto no les trae prosperidad financiera es una decisión cada cual verá qué hace con su vida aquí estamos entre mayorcitos de edad hasta pronto y